¿Estamos listos o no, Comparini? Estamos listos para partir, Federico. Listo, listo. Yo ya acabo de terminar de almorzar aquí en Madame... ¿Bopagui? No, se llama Bopagui. Café Bopagui. Café Bopagui. Aquí justo en la esquina de Julio Prado, con los jesuitas. Este es un barrio muy tradicional. Pero ya lo creo, ¿y sabes por qué? ¿Por qué es tradicional? Porque aquí vivió antes, durante y después de su mandato... ¿Quién? El excelentísimo presidente Frey. Frey. Es suizo eso, ¿no? Ya. Frey. Aquí, en este barrio, yo te contaba, es un barrio muy tradicional. A mí me gustan ese tipo de construcciones. Mira, mira, a esa pobre ya, si tú te fijáis, esta casa... Que evidentemente, a su frío, ya se le cayó la torre arriba. Esta tiene que haber tenido un torreón. Y eso es un dibujo de como que fuese en bloques, porque no son bloques, ¿no es cierto? Claro, no. Pero si esto debe ser de adobe o adobillo, Marcelo. Claro. Esto debe ser de estructura... Y mira qué cosa más linda la del lado, por favor. En la terraza, increíble. El balcón. Es basura. Qué lindura. Todas estas deben ser con estructura de madera y adobillo, ¿cierto? Que... Joven, ¿cómo le va? Mira, mírate, por favor. ¿Qué es, chaval? La bicicleta la lleva, ¿ah? Claro. Qué fantástico. Oye, caminemos por Julio Prado para allá, al encuentro... ¿Tú sabes quién es Julio Prado, no, Marcelo? Si era un lector de noticias. O no, comentarista internacional. Marcelo, por favor. ¿Qué fue de él, eh? Por favor, en serio. Julio Prado, ilústrame. ¿Cómo ilústrame? ¿Por qué yo te tengo que ilustrar? Ah, porque me preguntaste, ¿sabes tú quién es Julio Prado? No leíste nada de Julio Prado. Por supuesto. ¿Qué? La calle. Oye, mira, si lo entretenido es que estos son barrios que yo digo... Se expresa de excelente manera, fíjate, lo que pasó en la primera mitad, incluso pasadita la primera mitad del siglo XX. ¿Qué, la fachada continua? Por un lado, perdón, tení esto, que era el modelo tradicional de fachada continua de lo que se llamaba casa-patio. ¿Entiendes eso que se llamaba casa-patio? Como tipología. ¿Como tipología? Porque el patio estaba adentro. Porque la casa estaba... ¿Afuera? A ver. Yo te agradezco, de todas maneras, que me hagas estos aportes. A mí lo que me gusta de estos lugares es porque efectivamente uno puede ver una especie de... Casi como si uno cortara un árbol y viera todas las argollas de distintos momentos del siglo XX. Mira, ¿te fijas? Entonces... ¡Pardí, pardíes! Donde uno ve, por un lado, la tipología de casas fachada continua. Es decir, que todavía siguen con el esquema de la manzana llena, de la fachada continua. Sí, que a mí siempre me parecieron muy curiosos, por ejemplo, en esa ventana de ahí, que tu cama esté ahí y sentir que la gente pasa caminando a centímetros. A mí me encanta eso, en todo caso. Y que, como te digo, eran casas fundamentalmente de un piso, fachada continua, y se llamaban casas-patio porque la casa está, aquí está la fachada, a la calle, y la casa estaba ordenada en torno a una circulación central, la mayoría de las veces, dependiendo del ancho del solar, y que esta circulación tenía un patio. Entonces la casa se ordenaba en torno a este eje y a ese patio, para nutrir de luz los recintos, porque estaba... ¡Éjale! Porque estaba pareada 100% por los costados, por lo tanto la luz tenía que venir de un patio. Y por eso se llama casa-patio. Fíjate. Luego tenemos esto, que sería la segunda fase, donde esas casas de fachada continua empiezan, ¿cierto?, a subir. Tenemos el caso, ¿cierto?, lo mismo aquí. Después viene... Ven un poquito, porque necesito caminar un poquitito para decirte el paso intermedio. Te fijas que todas estas siguen siendo fachadas continuas, pero te fijas que aquí ya uno ve cómo hay una arquitectura que se retranquea. Y fíjate que con el retranqueo aparece, la mayoría de las veces, no siempre, por favor, que no se entienda así, la mayoría de las veces aparece el lenguaje moderno. Es decir, la casa con techo plano o sin techo. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Perfecto. ¿Por qué? Porque el modelo de Ciudad Jardín, que es un modelo más bien gringo, acuérdate que el de la fachada continua es herencia de nuestro modelo fundacional y como tal del castrum romano. Ya. De los campamentos. ¿Tú sabes lo que son los castros romanos? Sí, pero están los castros, están los García, los González. Los castros romanos eran los campamentos, ¿cierto?, de campaña romana. Ya. Donde iban avanzando, iban fundando y avanzando. ¿Sí? Entonces los españoles tomaron el modelo del castro romano para conquistar América. Claro. Ya, entonces la fachada continua viene del modelo del castro romano. Pero este viene del Garden City, de la Ciudad Jardín. ¿Qué es? Que es el modelo del suburbio gringo, yo te he contado, ¿cierto?, donde se rechanquea, aparece el antejardín y la casa la mayoría de las veces está rodeada de aire. Garden City, Ciudad Jardín. ¿Te fijas? Entonces ese es un modelo que en Chile se implementa a partir del año 25. Y aquí los orígenes son del año 15 al 20, ahí en la calle República. Pero Providencia es por excelencia el Garden City. Pero aquí conviven las dos cosas. Bueno, es que eso es lo que te trato de decir, porque mira, sigamos viendo, fíjate que hemos visto en media cuadra, podríamos decir, todos los, casi... Todas las posibilidades. Todas las posibilidades de ciudad, ¿cierto?, desde el origen fundacional hasta nuestros días. Fíjate que aquí ya aparece entonces, mira, obviamente el antejardín, lo veo, ¿no? Sí, pues. Y ahora un lenguaje ya plenamente moderno. Moderno, tiene la ventana redonda. No, pero no solo las ventanas redondas, mira, ven. ¿Te acuerdas? Yo te he contado por qué las ventanas redondas, ¿cierto? Los marcos. Exactamente, la alusión al Epaquibot, a los buques. Este es divertido, porque este es un moderno que es como un gallo que quiere ser moderno. Entonces, yo creo que este no es de hormigón, porque acuérdate que la modernidad viene de la mano con las tecnologías del hormigón armado, que es un material de una plasticidad y de una fidelidad estructural fantástica, máxima. Y entonces, este no debe ser de hormigón, debe ser de albañilería, y habían incluso ejercicios de modernidad aquí hasta en adobillo, en adobio y en adobillo. ¿Y por eso no pudo ponerle la ventana en la esquina? No le pudo ponerle un pilar. Le pudo ponerle un pilar, porque si hacía la canchera de las que se le venía abajo. Se le caía, claro, ¿eh? Y entonces le pone esa viserita para darle la continuidad, como si fuese una sola ventana, ¿te fijas? ¡Qué bonito! Mírate cómo se reinterpreta ahora ese espacio intermedio, el saguán, el porsche, en fin, aquí aparece reinterpretado en la arquitectura moderna. ¡Qué bonito! Ahora, mira, compañero, y por favor, ya vemos cómo aquí la modernidad, ¿cierto? Ya está en pleno. Mírate, por favor, esta casa, con esa ventana corrida en este volumen curvo, ¿cierto? ¡Qué cosa más bonita! Mírate, por favor, todavía está ahí. El arquitecto es Copeta. 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 ¿Cómo es este arquitecto? Es Copeta. Y mira qué cosa más bonita, como aquí ya la composición del Bauhaus, podríamos decir, ¿cierto? La lógica racionalista está por excelencia, ¿cierto? Mírate cómo aparece esa ventana corrida. Mírate, por favor, esos elementos que el único, podríamos decir, el único ornamento que tiene, esos tres elementos, esas tres... Esas líneas. Esas líneas que salen. Es curioso. Oye, y si uno piensa bien, en realidad, en su época, esa parte superior de la ventana, le ha hecho como mágico que se sostuviese solo ahí. Exactamente. Bueno, eso, acuérdate que yo te he dicho varias veces, eso es lo que la modernidad pretende. Jactarse de estos potenciales, de este nuevo material que es el hormigón armado, de estas virtudes que tiene el hormigón armado para volar, para sostenerse en condiciones que eran impensables para los materiales que funcionaban con la lógica de los pétreos, que no resistían esfuerzos de tracción. Entonces, aquí aparecen grandes luces, te fijas. Mira, por ejemplo, eso que aquí hace de... Qué divertido cuando estamos hablando. No se nota nada que está escondida. Está escondida. Está escondida. Mira qué bonito como aquí, ¿cierto? Esto que reinterpreta el corredor, ¿cierto? Tradicional o este espacio intermedio o el Porsche, ¿cierto? Mira como aquí aparece con un elemento que está trazado libremente y queda volando por allá, ¿cierto? Está simplemente apoyado en un punto y después vuela. Vuela. Como diciendo, miren de lo que soy capaz. Soy capi. Mira, un poquito más allá está la casa de Eduardo Frei. Ya, sigamos aquí, seguimos viendo. Mírate esta delicia de casa moderna aquí. Ah, maravillosa. McClure y Silva, el año 41, ¿te fijas? Mira qué belleza de casa. Lo mismo, ¿te fijas? Lo mismo. Delicioso. Y paralelamente, ¿cierto? A esta modernidad, podríamos decir, del año 41, está esto, ¿te fijas? Y esto lo loco es que es paralelo. Que aquí, te fijas, hay ingredientes que son medios tudor, medios deco, en fin. Oye, Federico, el año 40, a la década del 40, del 50, ¿esto vendría siendo como qué barrio de hoy? ¿Quién vivía acá? La dehesa. ¿Esto vendría siendo la dehesa? No, no, no. Neto. Neto ya. Neto. O sea, esta es la dehesa, neta, venga. Acuérdate que Santiago, yo te expliqué cuando estuvimos en la Embajada Argentina, razonablemente llegaba hasta ese primer anillo pericentral, hasta el año 20, 25, que era Vicuña Maquena hacia el oriente. Y después para arriba Potrero. Ahí estaba esto que después nosotros comprendemos como el Parque Bustamante, que era la línea de tren hacia el Cajón del Maipo, y Providencia era este nuevo suburbio americano. Ya, para los cuigos. Claro. Y entonces, dentro de ese contexto, te fijas, mira, pues, mírate por ejemplo, este es fantástico porque uno podría decir, este como que dijo, igual, pongámonos modernos, pero todavía es con techo a cuatro aguas, con teja chileja, o sea, tiene de un cuanto ahí, igual que la de la esquina, fíjate, te acuerdas que estábamos celebrando la modernidad, pero igualmente esa modernidad ahí viene con techo, acuérdate que el ecorficio decía techo jardín, techo plano. Entonces, y aquí aparece el arco de medio punto, ¿ah? En fin. Es fantástico. Pero, mira, y en ese contexto, Comparini, aparece la casa, museo, hoy, de don Eduardo Frey Montalvo. Estaba pensando, ¿no hay otro presidente que tenga un museo de este tipo? De que su casa se haya transformado en un museo y que se haya recorrido. Yo no tengo memoria. En Chile no. Porque yo creo, tengo la sensación de que hay alguno en provincia, algún presidente, que está la casa y la gente la puede ver, pero no ha sido preparado como museo, sino que es simplemente un recorrido por la casa. Me pillaste, no estoy seguro. Preguntemos acá, te apuesto que sabes. Sí. Oye, la puerta que hay ahora del museo es la puerta del auto, porque la puerta de la casa decía esa chica allá. Echemos por ahí. Claro, ahora, es bonito porque esta que puede haber sido la entrada de auto, ahora es un acceso que ya le empieza a dar una connotación de museo con una arquitectura súper entretenida. Sí. Sobre todo porque se deja claramente establecido lo que es parte de la estructura original con su lenguaje y es todo otro que tiene una lógica muchísimo más neutra y absolutamente desnuda. Los materiales están desnudos, el acero es acero, ¿cierto? Todo el hormigón es hormigón. De tal modo decir, oye, oye, no vayas a pensar que esto es original. Ya, o sea, es el lenguaje. Hay transparencia. Exactamente. Ay, qué bonita está. Esta marquesina. Está claro, qué bonita, la lo sé. Oye, mira la foto ahí. Oiga la foto, ¿eh? Ay, aquí hay una línea de tiempo. Mira qué bonito. Y está el antejardín con las rosas. No, está todo intacto, me dijeron. Tal cual, el jardín de acá y el jardín de atrás. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ah, y aquí, esta línea de tiempo, Eduardo Frey Schlinz y Victoria Montalva Martínez. Perfecto. Mira, qué buen bigote el del papá, ¿eh? Qué lástima que no haya tenido bigote nuestro expresidente. Habría sido lo máximo, ¿no? Sí, un presidente con buen bigote. Con buen bigote. Bueno, no, pero, espérate, pero, ¿cómo se llama? Barros Luco era el que tenía buen bigote, pues. Tienes razón que había... Pero no, pero si el presidente Frey hubiese mantenido la tradición de su padre... Lo bueno hubiera sido que a esa edad de chico ya hubiese tenido los bigotes. Bueno, pero mira qué bonito, ¿eh? Mira, Alberto Godoy, cruza en Abierla con Guillermo Sández. Es que mira que ahorita la línea de tiempo, porque arriba están las cosas que pasaban en Chile y abajo lo está basando en el mundo. Perfecto. Simultariamente. En el mundo en Chile. Oye, mira, eso es impresionante. En 1935, el voto femenino. Recién, ¿por qué? ¿1935? Sí. No te creo. Ahí está. Ay, no, oye, y Anita Lizana gana el Forest Hill. Forest Hill, que ahora tendría que hacer los flashing medals. Sí, pero igual, maravilloso. Y aquí se casa el presidente, ¿eh? El 35. ¿Y aquí dónde está, en su primer viaje a Europa? Ah, aquí está en la... La Basílica. En la Basílica de San Pietro, en la columnata de Bernini. Claro, ahí arriba, ahí se asoma el Papa, justo donde está Achá. Ahí Achá, claro. Se funda el Partido Demócrata Cristiano. Que ya, acá había nacido la Falange. La Falange. La Falange. Claro. Que, ¿a dónde está? ¿Dónde está? Acá, como al 35, por ahí. Aquí, ¿a dónde? Ahí. Nace la Falange Nacional. Sí. Ya, y te cuento algo. En la Falange Nacional... ¿Ahí está y tú, Achá? Eh, no, pero aunque no lo creas, aunque no lo creas, y esa es parte de lo que te quiero contar, aunque no lo creas... Ya. O sea, hay dos antepasados, uno mío directo, que es don Manuel Sánchez Ugarte, que fue parte de ese proceso de fundación de la Falange Nacional, y el otro, tengo entendido que es nada menos que el abuelo de mi señora, don Pedro Jesús Rodríguez, que después fue ministro de justicia de don Eduardo Fernández. Ah, ¿no te puedo creer? No, sí. Ah, yo te estaba mirando a huevo, que no tenías ningún prócer en la familia. Por favor. Permiso. Ella es la dueña de casa. Ah, ¿usted es la dueña de casa? Sí, hola. Bienvenido. ¿Y es descendiente usted? No, yo trabajo para la familia Frey. Perfecto, perfecto. Oiga, ¿quién hizo el proyecto de arquitectura? Gombardo Baeza, en la niña. Gombardo Baeza. Sí. Perfecto. ¿Y la transformación en museo? A ver, les cuento un poco. La parte de acá, que son... Bueno, el museo se abre el año 2008, el 12 de mayo del 2008, se abre al público como museo. Aquí estamos en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, que es la casa donde vivió el exmandatario de Eduardo Frei Montalva por más de 40 años con su familia. Oye, ella tiene pasta, compañera. Sí, una guía. No, además que este es un despacho directo desde la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Sí, dígame, por favor. Sí, bueno, es el menor. Pero la remodelación arquitectónica. ¿Quién es el autor de la remodelación? Teodoro Fernández. Oye, qué gran arquitecto. Gran arquitecto, sí. Además, no solo gran arquitecto, fíjate que no solo buen arquitecto, sino que además tiene la capacidad de hacer buenos espacios públicos, el Parque Bicentenario de Itacura. Y ahora se ganó el del Estado Nacional. El público general entra por acá y ¿cómo hace el recorrido? El público general hace esto. Entra, el recorrido, bueno, contextualizado. Y entra así, ¿ah? ¿Usted hace? Sí, claro. Entra, perfecta. ¿Ya? Vamos a contextualizar un poco. Lo que, la oficina... ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Maite Gallego. Aquí, Maite. Y usted viene de Galicia, por lo tanto, ¿no? Sí. Si es gallego. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Viste? ¿Esto es entonces donde guardan el auto? Sí, mira, quiero contar... La cochera. Quiero ordenar un poco. Ah, ah, perdón, perdón. Disculpa, no. Disculpe, Maite. No, no, no. Ordenar, me refiero a la información, no a ustedes, porque lo que ustedes hacen me parece fantástico. Quiero ordenar la información. Para ordenar yo mi cabeza. El año 2008, el 12 de mayo del año 2008, Casa Museo de Argo Frey Montalva abre su puerta al público. Perfecto. Es decir, acabamos de cumplir cuatro años. Entonces, esto, como dije anteriormente, es la casa original del exmandatario. Lo único que aquí está remodelado es, esta es la sala, nuestra sala audiovisual, que antes era el lugar para guardar el auto. La cochera. La cochera, justamente. El patio, por ejemplo, que es hermoso, es original. Qué bonito. La pileta es original. Qué bonito. Además, que mira qué fantástico, porque la casa llegaba hasta aquí, pues. Exactamente. Y mira cómo Teodoro Fernández, rindiéndole pleitesía a la tecnología del vidrio, del orto, gracias, hace esta especie de, podríamos decir, espacio intermedio, absolutamente neucho y transparente. ¿Para qué? Para poner en valor la casa y el vacío. ¿Viste esto, compadre Iní? Ah. Nicanor Parra, ahora que Nicanor Parra ya ha recibido otro premio. Vamos por el Nobel. Vamos por el Nobel. Claro, mira. Con Eduardo Frey desaparece en verdad algo que hace mucha falta en este país. Un amigo sincero del pueblo, trabajador, un defensor de los derechos humanos, un presidente estilo Don Pedro, otro Quijote y la justicia social. Mira tú. Qué extraordinario. Oye, un civil de cuello y corbata sin revólver al cinto, ¿para qué? Cuando era un demócrata y cristiano. Qué fantástico. Qué bueno el poema. No, es fantástico. Mira. Pero mira, la última frase. Que de tu ceniza brote la luz y la reconciliación de la familia chilena. Mira, lamentablemente no ha logrado hacerse realidad eso. No, yo creo que absolutamente estamos... ¿Estamos todos amigos? Yo el único problema que tengo era ir tú. Mira qué bonita esta escalera, compadre Iní. Oye, y mira, claro, aquí el uso del vidrio es clave. Porque tú con el vidrio vas marcando, ¿cierto? Por un lado, esa transparencia y esa neutralidad que requiere de una intervención en una casa que pretendes poner en valor. Porque lo entretenido es que la casa en sí misma es parte de lo exhibido. Claro, la casa misma. Aquí se da una cosa bien bonita que la mayoría de las veces uno cree que es el soporte que contiene cosas que se exhiben. Esa es la realidad normal. ¿Cierto? Claro. Usual. Usual en un museo. En condiciones que aquí la casa es parte de lo exhibido. Sí. Entonces, por eso que el arquitecto toma este tipo de decisiones para poner la casa en una vitrina también. ¿Me entiendes o no? Eso es muy importante. Sí, pero también... Hay un pero... Oye, la... Este museo es un museo de atmósfera porque no tiene vitrinas y eso es muy interesante. De acuerdo, no. Yo me refería a esto de poner la casa en vitrina como estábamos viendo en el patio achal y como estábamos viendo aquí. Yo no quiero llevarte la contra, Maite, en ningún caso. No, no. Además que si ella ha declarado ya, ¿cierto? Esta especie de herencia gallego-vasca, yo no recomiendo. Llevale la contra, no hay de buena idea. No, yo no recomiendo, pero por favor, después de usted, Maite. Permiso. El suelo, el... O sea, el suelo, el piso, el... El suelo es original, parquet original. Qué bonito. Frey von... Este llegó hace poco, me dijeron, ¿ah? No es antiguo, no lo tenía el presidente. Este es Frey von... ¿Cómo se podrá leer eso? Keplau. ¿Keplau? No lo sé. ¿Cómo se dirá? Doce generaciones de fe. Ursprunglich von Hemberg, Waldwildkappel. Perfecto, clarísimo. Lo que quiere decir es que este es el árbol genialógico. El lógico, el presidente Frey. Y ahí, mira, y aquí están los lugares donde... Donde están todos los Frey. Tú no te vas a acordar porque el fútbol no está en los... Pero cuando Chile jugó en el Mundial contra el equipo suizo, había un Frey en el otro equipo. No te puedo creer. ¿Sí? Y mira, y aquí se ve... Oye, y vuelve a tener el Eduardo Frey, restarle una pinta como de actor de cine. ¿Viste? Mira, a ver, yo quiero ver fotos... Estas son fotos familiares, claro. No de trabajo. Porque me habría encantado de repente encontrarme con la sorpresa de, por ejemplo, don Pedro Jesús Rodríguez, fotografiado al lado de Eduardo Frey. Tu pariente. El abuelo. Oye, mira ese cuadro de atrás. Esa es una historia bonita. De Guayasamín, ¿no? Pero mira la historia. Cuéntanos la historia, por favor. Cuéntanos la historia, doña Maite. ¿Cómo es eso? La historia... Mira, este cuadro lo hizo el artista Osvaldo Guayasamín en el año 69, cuando viene a exponer al Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces el gobierno de Eduardo Frey Montalva, por medio de las relaciones de este teore, lo traen a Chile. Y en ese marco, el artista Guayasamín va al Cerro Castillo, a la ciudad de Valparaíso, y hace este retrato a Eduardo Frey Montalva y se demora dos horas en hacer. No te puedo creer. Dos horas. ¡Qué vesquia! ¡Qué seco! Y tiene fondo azul porque, como están en Cerro Castillo, atrás... Está el mar. Justamente. ¡Qué boni! Esa es la historia. ¡Qué seco! Ahí es donde uno entiende... Y además es con la técnica de Guayasamín que era la espátula, ¿te fijás? Entonces, Guayasamín lo entretenido es que él tenía una técnica mixta, donde trazaba con pincel rápidamente, ¿tú sabés? Porque Guayasamín lo que tiene es que no solo es un gran pintor, es un gran dibujante. Sí. Que no es lo mismo. No. Y entonces, lo bonito es que él trazaba, fíjate, con pincel. ¿Te fijas? Que ahí queda en evidencia. No quiero... Quiero ser lo más delicado posible. Y lo rompe. Pero aquí, te fijas, queda en evidencia como él traza, ¿te fijas? Y dibuja con su pincel. Luego el pelo, fíjate, que es parte de una técnica que es más bien un pincel. Ahí, fíjate, cuando hace eso seguramente porque ahí habían canas o algo así. Y luego todo el resto es más bien un trabajo de planos de color dado con la espátula. Genial. Extraordinario. ¿Por dónde partimos? ¿Por allá? Por acá. Por acá. Mira, el recorrido... Férico, por acá. Es que está muy bueno esto. Y está todo igual. Está perfecto. No. Mira la Comet. ¡No! Una Comet. ¡Qué extraordinario! ¡Qué bonito! La Comet. De buen lugar. Adelante. Se van a encontrar con más de 3.000 libros. ¡Uuuh! En el extranjero. ¡Qué cosa más linda! Con su máquina de escribir Olimpia. Sí. Mira, y tenía Pipa. Era coleccionista de Pipa. Mira, una bonita alfombra persa. Su mecedor ahí en la esquina. Oye, y tiene el diploma de abogado. Oye, qué bonito, ¿eh? Esto, fíjate, es que tiene una cosa muy potente. Porque, ¿te acuerdas que una vez estuvimos, Marcelo, en el Museo de la Moda? Que tiene, de alguna manera, el mismo tratamiento. En el sentido de que el Museo de la Moda deja, ¿cierto? Parte importante de la casa original, ¿cierto? De la familia Yaru. En condición de museo de sitio, casi. ¿Cierto? Donde quedan todos los muebles originales. El modo en el que se vivía. Y fíjate que te quiero recordar de otra cosa. Cuando fuimos a la casa de la señora Gelga. Tenía algo también de un museo vivo. Sí, yo me acordé también a la hora de eso. Ahora, esto es muy interesante porque esto, me parece, más allá del asunto anecdótico, lo que intenta es dar cuenta de cómo se vivía hace 50 años. Claro. Que es fantástico. Tal vez para nosotros, que somos viejos, está más cerca. Y está más en la retina. Pero para una persona de 20 años, esto, francamente, ya, este tipo de espacios ya no existen. Además, hay una cosa que es de una etapa anterior. Del servicio público anterior, donde una persona surge, se llega a presidente y sigue viviendo antes, durante y después exactamente igual. Exacto. Ahora nadie lo imaginaría algo así. Como que se produce un cambio en todo sentido. Yo creo que habría que reimaginarlo. Sería. Sería ideal. Yo creo que es parte del tema, digamos. Sí, maravilloso. Ah, el baño, veamos. Ah, ¿qué es lo que hay acá? Esto, la pieza de vestir. El vestir. ¡Qué extraordinario! Mira, con su calzador, sus corbatas, su chaqueta ahí. Sí, qué bonito. Una manita. Una manita. Y la reina Isabel ahí, una foto. Estupenda la reina Isabel. Sus mantras de guas. Mira, un monk strap. Y al lado, ¿cierto? Un loafer. Qué bonito, oye. Y mira, sombreros Stetson. Yo te he hablado de los Stetson, pues. ¿Cuál es ese? Ahí arriba. Stetson es un gran fabricante de sombreros norteamericanos. Ah, mira, ahí abajo. Yo tengo mi jockeys Stetson. ¿En serio? Y acá abajo hay uno de chimbalongo. ¿A dónde? Ahí. Bueno, lógico, si es lo mismo. Sí, si al final Stetson son fabricantes de sombreros artesanales. Ah, no, perfecto. Lógico. A ver, qué bonito. Y esto, Conferencia Mundial de la Democracia Cristiana. Y el dormitorio de los hijos hombres. Ah, y los hijos hombres estaban más cerca. Sí, más cerca del dormitorio principal. ¿Tú habías puesto a las mujeres más cerca? Ahí con los banderines del papá, pues, claro. Y el equipo de la U, pues. De ahí la herencia del presidente Ristal. Qué bonito. Fantástico. Y mira, y va a hacer un tiro ahí, ¿ah? Buena. El peneca. Y fíjate, ¿ah? Tres niños en la pieza. Eso sería bueno también que la gente lo vea, ¿no? Claro. Tres niños. Yo cuando la gente dice, no, una pieza por niños. No, espérate un poco. No te vayas a estar confundiendo entre lo que es una casa y lo que es una hostería. Esto es una casa. ¿Ah? Esto es una casa. A todas luces es una casa. Mira el baño. Mira, qué bonita sala de baño. Impecada. Además, con un tamaño perfecto. Y que tiene entrada por aquí y entrada por allá. Este, había dos baños en este piso, seguramente. Solo uno. Solo un baño. Y había filas en la mañana. Toda la familia compartía el baño. Compartía el baño. Perfecto. Y aquí está el dormitorio principal. El dormitorio principal. Perfecto. Perfecto. Con el tocador, por supuesto. Bonito. La gente preguntaría aquí, oiga, disculpe, ¿y dónde ponían la tele? Bueno. No, pues. Mira qué bonito. Muy parecido a las lámparas que tenían mis papás en sus veladores. Qué bonito, oye. Qué austeridad. Qué maravilla. Pero te das cuenta el nivel de austeridad, Marcelo. El nivel de... Aquí no había ni una previsión. Pero fíjate que en esa justeza hay un lujo. Sí, pues. No sé si me entendí. En esa austeridad hay... Hay un... ¿Cómo decirlo? En esa austeridad hay una especie de derroche maravilloso de gusto. Claro. De justeza. Sí. ¿Ah? Es una austeridad elegante lo que hay. Es que yo no quería usar la palabra elegancia. Porque... Y eso es lo que quería ir. Porque yo quería ir a la justeza. A mí me parece que aquí la elegancia aparece por justeza. Por... 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 Por gesto. Claro. Pero preciso. Donde no hay nada. Cierto. No hay alarde de nada. Sino que hay una manera de decir... Mira qué bien se puede vivir. Sobriamente. ¿Te fíjate? Es fantástico. Esta es la entrada de la casa. Por acá, por la izquierda. Esa es la la entrada. Claro. ¿Cierto? Qué bonito porque uno entonces entraba a este hall alargado. Que tenía... ¿Cierto? ¿Ah? Una... Y ese patio interior. Bonito. Y te hacían pasar para acá. Qué bonita la casa. Perfecto. Un salón. Oye, aquí hay cuadros muy importantes. Afirma. Nos puede... Afirma. Ir ilustrando... ¿Ya? Cuéntanos. Bueno, aquí tenemos dentro de la casa, una colección de pintura chilena. Tenemos, por ejemplo, ahí un retrato de Gabriela Mistral, cuando era muy joven, de Benito Rebolledo. Tenemos casa de lo contador, de Alberto Valenzuela Llanos. Eso es lo que es hoy la escuela de diseño de la Católica. Mira, pero el Día Norte. Así es. Además es muy bonito porque... Claro, y eso está pintado ¿qué año? ¿Qué año estará pintado? ¿No dice, al saber? Mil... A ver. 1901. ¿Te fijas? Mira, date cuenta. 1901. Entonces, yo te he contado que mi papá conoció lo contador cuando todavía era casa, supongo. Él me decía que era la casa de los Martínez. Yo no sé en qué periodo. Mi papá es del año 25, 24. Y él iba a jugar a la casa de los Martínez, que era él. Entonces, ahí es que el lecho del río llegaba virtualmente hasta la misma casa. Bueno, ahí se ve un barrio. Otro estarcito. Había muchos estarcitos ahí. Este era como previo a pasar al comedor. Aquí se tomaban como el aperitivo. Claro. Después pasaban para allá al comedor. Buena radio, para escuchar. Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. Mira qué bonitas estas cosas. Porcelanas, en fin, marfiles. Oye, pero mira, por favor, mira, ese que ya se lo regaló Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. ¿Y el del lado tú me contaste, Maite? La vajilla la regaló Charles de Colt. ¿Esta? Sí. Charles de Colt, que es pariente tuyo porque es de Colt. Sí. Ah, perfecto. Ah, de Galicia, de Colt. ¿Ves? No es por el fútbol. No. No, Marcelo, nada es por el fútbol. Ya, hazlo pasar porque tú sabes que aquí en el comedor hay una puesta escenográfica y tiene que ver con un momento muy importante de esta casa. No te puedo creer. A ver, por favor. ¿Estamos listos, entonces? Estamos listos. Bien. Ahora la ingleta aquí para adelante. Ah, está la mesa puesta. Está la mesa servida, no, no servía, pero puesta. Mira los comensales, mira, acá. ¿Y esto está siempre así? Sí. Eduardo Fremontalba. Oye, espérate, nótese por favor los platos. Con escudo. ¿Tú sabes de dónde salieron? Porque esta es la mesa tal como se recibió aquí a la reina Isabel, que ahora está tan celebrada. Y la reina Isabel le trajo de regalo este juego de platos desde Inglaterra con el escudo y todo. Esa es gente elegante, po. Te traje un regalito. No. Qué increíble. Oye, mira aquí. Estas eran las sillas que habían en mi casa, en el comedor. ¿Las mismas? Las mismas. ¿Y se las trajeron para acá después? Las mismas, exactas. Qué fantástico. A ver, Gabriel Valdés, fíjate. Silvia Sublet. La señora de Gabriel Valdés. Y este... ¡Felipe de Edimburgo! ¿Ven por? Ahora está con un problema de salud. Su Alteza Real, cara de palo, ¿ah? Y lo sentaron ahí, ¿ah? Ahí, porque en la cabecera... En la cabecera y a la reina. ¡No! Isabel. ¿Y lo hicieron en castellano, Isabel? Claro. No, Elizabeth. No. Ella por eso se confundió y se fue a otro lado. Su majestad, Isabel. ¿Ah? ¿Tú sabes por qué es la cabecera? ¿Por qué? Me preguntaba la maite, porque nadie puede pasar por detrás de la reina. Por protocolo. Por protocolo. Nadie puede circular por aquí. O sea, yo estoy mal. ¡Bésimo! Ay, por aquí salían el... Aquí volvemos a salir al patio. ¿Te acuerdas que partimos por aquí, Marcelo? No te cuenta. Mírate el patio, por favor. Aquí es cuando la gente dice... Oye, bueno, yo te... Un poco esa gente que se va a vivir en los sitios 5.000 metros, Marcelo. Tú los conoces, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Entonces, cuando yo le trato a explicar a la gente... ¿Para qué necesitas ahí 5.000 metros? Cuéntame tú, Marcelo. ¿Para agarrar vuelo, bro? Pero si te basta con esto, hombre. Mira, si la arquitectura y el diseño no es un problema cuantitativo. Es un problema cualitativo. Aquí queda demostrado. Es la calidad del espacio. La que le da dignidad, la que le da grandeza. No es un problema de metros cuadrados. Es un problema de diseño. ¿Te queda claro, Marcelo? Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Nada. Perfecto. Yo estoy absolutamente convencido de que esto logra su objetivo. Y además, yo creo que dar cuenta de un modo de vivir, ¿cierto? Que ha sido absolutamente transformado en este país. ¿Para bien o para mal? Claro. ¿Por qué razones tendríamos que discutirlo mucho rato? Yo creo que efectivamente el cambio modelo es un cambio paradigma fundamentalmente ligado a la incorporación de políticas de libre mercado. Yo creo que las políticas de libre mercado son las que te hicieron cambiar la calidad por la cantidad. Y ahí se produjo, ¿cierto?, esta especie de... ¿Y tiene vuelta eso, Cedric? Fíjate que honestamente, bueno, decir que algo no tiene vuelta es un poquito arriesgado. Yo creo que tiene que tener casi todo, salvo la muerte, puede tener vuelta. Pero en otra parte, en otra parte ha pasado de que la gente ha vuelto a... No, porque los procesos urbanos, la mayoría de las veces, son muy difíciles de revertir. No sé si me entiendes, porque todo este proceso de transformación que estamos viendo aquí, de este modo de vivir, lo que implica un cambio de modelo, de hacer ciudad... Entonces, ¿qué haces con todo eso? Sí. ¿Te fijáis? Entonces, no es tan reversible como uno podría pensar. Ahora, lo que sí es reversible es la actitud, en el sentido de que yo creo que basta con que la gente opte, ¿cierto?, asuma una actitud para con la ciudad de quinta. Pero tú sabes una cosa, Federico, yo creo que hay... Perdón, y para cerrar esa idea, y que eso los invite a probar vivir de modo... Bueno, y eso te voy a decir, de que yo creo que hay luces de esperanza... ¿Qué es un poco lo que hago yo? Hay luces de esperanza, por ejemplo tú, y yo conozco muchos matrimonios jóvenes que están optando por, en vez de irse, claro... A los suburbios. O a los suburbios, o a la dehesa, o a los faldeos cordilleranes, que se yo, buscando, buscar casas por acá, hacer una pequeña... Exactamente. Eso está pasando. Absolutamente. Por eso te digo, entonces yo creo que es una actitud, y eso te trae muchos beneficios. Proximidad, ¿cierto?, te puedes mover en bicicleta, tienes proximidad de servicio, puedes contribuir, ¿cierto?, dejando tu automóvil en la casa, con la congestión y la contaminación. Entonces, yo creo que esto, el vivir inserto en un sistema urbano, obviamente tiene un impacto y una serie de externalidades positivas sobre el sistema, que yo creo que nadie a esta altura de los tiempos necesita que se la explique. No. ¿Cierto? ¿O no, Marcelo? Todo tiene un costo y tiene un beneficio. Esto tiene más beneficio que costo. Eso es discutible. ¿Estamos listos, compañeros? Estamos listos, después de recorrido. Bueno, Maite, los datos para que la gente pueda venir a visitar el Museo de la Casa de Eduardo Frei Montalva. Sí, que es un viaje al Chile en los años 60. Nosotros estamos abiertos... Calza perfecto, con lo que hemos hablado. Sí. Sí, estamos abiertos de martes a domingo, de 10 a 18 horas, con horario continuado. Ahora el almuerzo está abierto también, trabajamos los días festivos, los días feriados, obviamente el primero mayo y la Navidad no. Y hay visitas guiadas que ustedes van a tener. Todas las visitas de la Casa Museo son guiadas, siempre. Siempre son guiadas. El primer piso se puede conocer sin costo. El primer piso cuenta con el objeto del mes. Nosotros destacamos un objeto, ya sea del exmandatario, de su mujer o de sus hijos, y eso se puede visitar gratuitamente. Perfecto. El primer piso. Ahora si uno quiere subir y hacer el recorrido que dura entre 40 y 45 minutos, vale 1.300 para adultos y 700 para estudiantes. ¿Y hay precios especiales para grupos? Hay precios especiales, hay convenios para colegios, si es subvencionado tiene un precio, si es privado tiene otro precio, y todo es conversable. Y la idea es que... Que todo el mundo venga. Maite, además nos contaba de un archivo. Sí, tenemos un archivo fotográfico de más de 8.000 fotos, estamos en proceso de ordenarlo, limpiarlo, ordenar los álbumes. Álbumes, que difícil es decir álbumes. Sí. ¿Ah? Claro, porque uno desde chico siempre le dijo álbum. Sí. ¿Ah? Álbums. Y entonces uno decía álbumes. Yo te conté que yo decía yegur hasta grande. Hasta hace poco. Sí, decía yegur, para mí era yegur, no podía entender que se llamara yogur. Sí, como yo, no, yogur, no, es yegur. Ya, usted tiene 8.000 fotos entonces. 8.000 fotos en el archivo fotográfico de la vía pública y privada de Eduardo Frimontalgo y su familia, y también tenemos un archivo histórico de más de 9.000 documentos maravillosos, fantásticos. ¿Y eso está abierto a investigadores? Todos los investigadores, historiadores, pueden acceder a llamar por teléfono, mandar un e-mail a mgallego.cl, piden una cita y vienen acá y les entregamos parte del archivo para que puedan leerlo e investigarlo. Maite, te pasaste, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir, para nosotros es un placer que un programa realmente interesante y que pone tanto en valor el patrimonio, que es algo que hace mucha falta en este país, estén acá, así que para nosotros realmente es un gigantesco placer, muchas gracias. Oye, ¿te das cuenta, comparini? ¿Ah? Mira cómo, mira. Ella es una de las tres personas que ve el programa. No, yo lo veo siempre, siempre. De hecho, el último estuvieron en Cannes. Ah. Y ahí dice Cannes. Cannes, es que lo que pasa es que... Muy vieja. Claro. Pero lamentablemente comparini me falló en Cannes. Ah, sí, no fue. No, yo dije, un pueblo lleno de perros, nica. Ja, 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 ja. Estamos listos, ¿estás? Dí, con su gano. Estimados amigos. ¿Cómo era la bonde? No, pero no como presidente Frey, como un presidente... Eh, mira, espero que lo sigan pasando tan bien como hasta ahora. ¿Dónde está el mail? Ahí. Ya, hasta la otra semana. En ese año, chao. Chao.